Hola, bienvenidos al entrenamiento de los cuatro campos del discipulado. Ahora vamos a entrar a las herramientas del campo vacío con la herramienta número uno, mapa relacional. Cuando tú estés entrenando esta herramienta, vamos a situar a tus participantes que están entrenando contigo cuando vayas a entrenar. Que estamos, ya que vimos la gran visión, los pasos claros, vamos a ver esta primera herramienta simple que se llama mapa relacional. Y se encuentra dentro del campo vacío. Para entrar a un campo vacío tenemos que identificar un corazón vacío. Y para esto vamos a utilizar esta herramienta número uno que se llama mapa relacional. Un mapa relacional es simplemente utilizar tu red de relaciones. Es una de las mejores formas para que el evangelio se difunda. Todos nosotros tenemos, estamos relacionados con otras personas. Tenemos personas en nuestra familia, tenemos personas cercanas a nosotros en nuestros trabajos o vecinos. Vivimos en comunidad. Entonces, esta red de relaciones la tenemos que usar como una herramienta. O la podemos usar como una herramienta para que el evangelio se difunda y para que aprendas a ingresar a campos vacíos. Esto parece no solamente lógico, pero también parece ser un método intencional utilizado por Jesús y por sus apóstoles. Podemos verlo en la Biblia. Recordemos que este entrenamiento es simple, bíblico y reproducible. En el evangelio de Juan capítulo uno, capítulo treinta y cinco, Andrés lleva a su hermano Simón, Simón Pedro, a Jesús. Y le dice, hemos hallado al Mesías. Después también en el mismo capítulo primero de Juan, Felipe lleva a Natanael, a Jesús. Y le dice, hemos hallado a quien Moisés hablaba en las escrituras, al Cristo. También en Hechos capítulo diez, nos habla de Cornelio, que lleva a su familia, a sus amigos, a sus amigos más íntimos. Los lleva para que escuchen el evangelio por labios de Pedro y terminaron bautizándose. También en Hechos capítulo dieciséis, vemos el ejemplo de Lidia, que ella fue una influencia en su familia, que cuando ella creyó y se bautizó, también se bautizó toda su casa y llevó a sus familias a Jesús. Hechos dieciséis, el carcelero de Filipos, él estaba trabajando como carcelero en la cárcel, valga la redundancia, pero después cuando creyó en el evangelio, en labios de Pablo y de Silas, decidió llevarlos a su casa, donde toda su casa escuchó el evangelio y fueron bautizados. Entonces, en tu entrenamiento, pide a los participantes que están tomando este entrenamiento que vayan a la sección de notas y dibujos en la parte de atrás del manual y que busquen esta hoja que dice herramienta número uno, cómo entrar a un campo vacío mapa relacional. Y si no tienen el manual y si no tienen esta hoja, no hay ningún problema. Pueden agarrar una hoja en blanco y empezar a dibujar un círculo en medio. Y en este círculo en medio vas a poner tu nombre, les vas a decir a tus participantes que cada quien ponga su nombre en el círculo del centro y después que dibujen unos cuantos círculos alrededor del nombre. Después de allí, pídeles que escriban nombres de familiares, de amigos, de vecinos, de personas en la escuela, personas en el trabajo que tengan estas características. Una persona que esté cercana a ti, pero lejos de Dios. Entonces, aquí es donde empezamos a poner personas que conocemos que están alejados de Dios, pero que están cerca, cerca de nosotros. Y escribamos los nombres alrededor de estos círculos en tu entrenamiento. Utiliza cinco para que vaya haciendo diverso esto. Después de esto, indica a tus participantes que estas personas que ellos escribieron, conocidos de ellos, pero lejos de Dios, pueden ser puentes o porteros para que conocidos de ellos puedan llegar al evangelio también. Entonces, diles que a partir de hoy, inicien un plan de oración diaria por estas personas de su mapa relacional para que seamos intencionales. No nada más Dios bendice a todos los perdidos. No, 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 que seamos intencionales y que podamos orar, hablarle de Dios primeramente de estas personas para que después pongamos, podamos hablarles a estas personas de Dios y que podamos mostrar una influencia de Cristo en nosotros. Entonces, esta fue la herramienta del mapa relacional en tu entrenamiento. Practiquen, practiquen, practiquen esta herramienta con un grupo. Escribe tu nombre, escribe nombres de personas cercanas a ti, alejadas de Dios alrededor y platiquen cómo están relacionados ustedes con esas personas. Muchas gracias, que Dios los bendiga.